Señores, arrancamos el programa con el confesionario de los bailarines donde decían cuál de los bailarines es o es la o la o el más débil. Lo mismo preguntamos acerca de los cantantes y ustedes respondieron. No sabemos cuál es considerado por ustedes mismos el más o la más débil. Vamos a ver qué es lo que respondieron y conversamos acerca de este confesionario. Porque les recuerdo, la próxima semana abandona definitivamente un cantante y un bailarín el rojo de Chile. Aquí está. Pancho y la Fernanda. ¿Están más bajo el nivel grupal? El Pancho, porque no me gusta cómo canta. Yo creo que debía abandonar el programa El Pancho. Él me dice que su fuerte quizá no es el canto y quizá él está buscando una vitrina para que la gente lo conozca y hacer una carrera más cómoda de animador. Yo creo que la Fernanda, porque la metieron aquí sin tener mucho talento, no sé. La Fernanda, porque es la que tiene menos cualidades con respecto a canto, o sea, globalizando todo. Para que se dedique a lo que él realmente sabe, que es la animación, yo creo que Pancho. Creo que Pancho. Pancho tiene mucho talento para otras cosas, pero para cantar no. La Fernanda, porque encuentro que es la más niña del grupo, la que tiene menos experiencia. La Fernanda debería abandonar el programa, no porque sea mala. Es por un tema de que le faltan aptitudes para estar acá, yo creo. La Fernanda, le falta aprender mucho. Yo creo que la Fernanda no está preparada 100% para entrar a rojo. Los más votados, Fernanda y don Francisco. Francisco, porque sus compañeros consideran que usted está más en la onda de la animación que el canto. ¿Qué opinas tú? Bueno, esto es completamente nuevo para mí. ¿Qué es lo que es completamente nuevo? Dedicarme al canto de una manera más profesional. Si mira que hay gente de mucho más trayectoria, mucho más práctica que yo. Yo vine a aprender y yo tengo que desarrollar la parte técnica vocal. Yo creo que si logro desarrollar eso, van a poder ver un crecimiento y voy a poder sacar todo el potencial que tengo en bruto. ¿Y por qué ustedes piensan que él va más por el lado de la animación que del canto? Por sus mismas actitudes. Tiene un buen bla bla y voz. Falta, falta, falta. Falta, ¿qué le falta? ¿Cómo yo canto por esponja? Lo que pasa es que yo creo que cantar no es lo mismo que cena y todo eso. Él tiene bastante cena y es bueno en eso. Creo que por ahí tiene que ir. Y si quiere cantar, canto también. Nadie puede negarle eso. La Camila está muy preocupada porque ella dijo que la Fernanda no tenía actitudes para estar en el Rojo de Chile. Y de hecho está tan preocupada que le decía no te enojes, no te enojes. ¿Por qué piensas que ella se puede enojar? No tenía actitudes. No, no dije que no tenía actitudes. Con condiciones, algo así entendí. No, no, yo dije al final, yo no creo que la Fernanda... Porque no estaba preparada, que es como lo mismo. Eso dije, no, no es lo mismo. No, ya, entonces usted me aclara. Yo dije eso, la verdad es que en un momento que en realidad no nos conocíamos tanto. Pero la Fernanda, para mí es una niñita todavía. Entonces a lo mejor por eso dije que no estábamos preparadas. Pero ahora igual hemos hablado más, la he conocido más. Y no es tan niñita. Y no es tan niñita. Ah, ya. No es tan niñita. No es tan niñita. ¿Usted piensa lo mismo? Sí, es niñita. Pero está creciendo con nosotros. Y está aprendiendo un montón de cosas que le van a servir para desarrollarse como artista. Porque yo creo que ella quiere ser una artista, ¿cierto? Sí. Sí, de todas maneras. Pero no te molestan, ¿no? No, es gusto de cada uno. Y yo vengo aquí a aprender, a mostrarme... A aprender con el jurado, a que la gente me conozca. Y que me evalúen entre ellos. Eso vengo a hacer yo. Muy bien, pues. Oye...